La Igualdad, recordándote los servicios del Instituto Estatal de las Mujeres, totalmente gratuitos, asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, también el programa de capacitación y de empoderamiento económico. Vamos ahora al segmento de redes con Jimena Rodríguez, que nos va a hablar del uso del WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, La Llave de la Igualdad, un gusto coincidir con todas y todos ustedes en esta sección de redes. Y justo hoy, hablando sobre en qué invertimos las mujeres nuestro tiempo, WhatsApp es una de las aplicaciones donde más pasamos el tiempo conectadas. Tan solo imagínense, una de cada siete personas actualmente tenemos esta aplicación. No importa si tienes sistema operativo Android o si tienes el sistema operativo de iPhone o de cualquier otra compañía. Es una de las aplicaciones que además de que nos permiten podernos comunicar con diferentes personas o incluso con más de una persona al mismo tiempo, tiene otras cualidades. Y es por eso que hoy quiero platicar contigo acerca de los beneficios de WhatsApp como una herramienta, más allá de compartir las fotos, compartir las cadenas, compartir los videos chistosos. No te imaginas el poder que tiene esta aplicación. Así que si tienes cerca tu teléfono celular o tu smartphone, te invito a que vayas por él, abras tu aplicación y te conectes junto conmigo. En el momento que tú le das clic a tu aplicación de WhatsApp, vas a abrir el menú principal en donde aparecen todas tus conversaciones, ¿cierto? En la parte superior derecha vas a encontrar tres puntitos. Bueno, pícale ahí. Ahí se va, ahí va a aparecer un menú en el cual tú vas a poder encontrar una opción que se llama ajustes. Y aquí es justo donde yo quiero que pongas mucha atención. La atención, la cual te va a permitir que tengas y mantengas sobre todo segura toda tu información. Una de ellas es en la parte de abajo donde dice cuenta, ahí le vas a dar clic. O por decirlo de otra manera, en la pantalla le das un pícale ahí, le picas. Cuando le picas, te va a aparecer unas funciones donde tú puedes ver, puedes desactivar la hora en la cual tú te conectaste. Por ejemplo, si tú dices, bueno, yo realmente no quiero que sepan a qué hora terminé de conectarme, pero si me conecto, me conecto o igual y te es indiferente. Bueno, en la primera opción, ahí tú puedes desactivarla o activarla. La segunda opción es que quizá a ti te gusta compartir las fotos o cambiar tus fotos de perfil. Ahí tú puedes cambiar la foto de perfil de una manera sencilla, simple. Únicamente seleccionas la opción y eliges alguna de las fotografías de tu galería. Posteriormente viene la información de tus contactos. Ahí tú puedes encontrar a todos los números que has agregado. Igual y si se te perdió alguno, bueno, es importante que lo tengas en cuenta. Después viene tu estado. Ese es importante. Muchas veces te dicen, oye, es que te mandé un mensaje, pero no me contestaste y demás. De hecho, hay hasta canciones, ¿cierto? En las cuales muchas veces una manera de advertir a tus contactos de acuerdo a las actividades que tú realizas es que cambies el estado. Es decir, no molestar, estoy ocupada, en un momento te marco y demás. Eso es por la parte de ajustes. La parte de seguridad viene fuera de lo que es ese menú. Y yo te recomiendo que siempre mantengas activa la opción de la seguridad. Ahora, algo muy importante que yo te quiero recomendar es que todas tus imágenes, hagas un hábito el hecho de que limpies todas las imágenes que te llegan al WhatsApp. No me imagino cuántas recibas. Eso, si tú no te haces este hábito, puedes caer en la cuestión de tener mucha información. Tan solo abre tu galería y revisa cuántas fotos en la carpeta de WhatsApp tienes. Esa es una buena manera de invertir tu tiempo hoy. Limpiar tu celular. Porque si tú no haces este hábito y no lo limpias, tu celular se va a hacer mucho más lento, la capacidad de almacenamiento, bueno, infinidad de cosas. Yo te invito a que ahondes en todas estas funciones de WhatsApp y sobre todo revises, porque WhatsApp puedes mandar documentos, es decir, PDFs, puedes mandar fotos, puedes mandar música, puedes mandar videos, puedes enviar tu ubicación, puedes hacerlo y convertirlo en una herramienta de trabajo más allá de simplemente todas las conversaciones que tienes en tu día a día. Si tienes algún comentario, alguna duda, te invito a que nos escribas, ya sea al Instituto Estatal de las Mujeres o bien me puedes contactar en el Facebook de Mujer Digital o escribirnos en hola.mujerdigital.org. Recuerda que las redes sociales y el Internet no es para que te enredes, al contrario, es para que potencies todas tus habilidades a través de las pantallas. Nos vemos la próxima emisión. Muchas gracias. Este es un tiempo para aprender. Redes. Fue interesante la aportación de Jimena, sin duda, el WhatsApp, una herramienta muy moderna para la comunicación, para el trabajo y para otras, para otros fines. Y ahora ya estamos con nuestra invitada especial. Para iniciar esta conversación, le agradecemos mucho a Cecilia de los Santos. Ella es psicóloga en el área de la salud y tiene una maestría en desarrollo humano y precisamente Cecilia nos va a hablar de este tema del que hemos ya dado una buena introducción, que es el uso del tiempo de las mujeres. ¿En qué lo usamos las mujeres? Según la encuesta nacional del uso del tiempo, las mujeres triplificamos el uso del tiempo. O si nos va a reductuar más que el atendernos a nosotras mismas en algún momento de nuestro día, de nuestra historia, porque al final de cuentas vamos dando todo para todos y nosotros en dónde quedamos. Abundando en la encuesta que mencionábamos, que es una encuesta que se está haciendo ya en varios países, entre ellos México, que el INEGI lo lleva a cabo en conjunto con otras instituciones, el INMujeres, por supuesto, nos habla de horas, Cecilia, de que las mujeres a la semana dedicamos más de 28 horas, casi 29 horas, en el cuidado de los demás, de las demás, y los hombres 12 horas. Es lo que nos dices, ¿no? Siempre estamos pendientes de las demás. Ni siquiera, ajá, exactamente. Ni siquiera es el doble, es todavía muchísimo más. Entonces, sí, sí estamos como muy disparejos. Es mucho cultural. Es mucho lo que nos enseñaron, es mucho lo que vimos en casa, en nuestras mamás y nuestras abuelas, que se dedicaban a cuidar a la familia, que se dedicaban a cocinar, que se dedicaban a estar todo el tiempo en casa atendiendo a la familia. Sin embargo, no es que una opción sea mejor que la otra, pero hoy vivimos tiempos diferentes, donde nos diversificamos, donde tenemos otro tipo de actividades, y donde cada vez más es más necesario podernos nutrir como personas, emocionalmente estar más activas, más sensibles, inclusive apagarles a los demás. Pero si no me atiendo yo, ¿cómo puedo atender también a los demás? Entonces, yo creo que esta misma evolución de la historia sí nos lleva a prepararnos más emocionalmente. Preparada emocionalmente, puedo ser académicamente y laboralmente. lo que yo quiera, preparándome con mis emociones y dándome tiempo a mí, porque nadie me va a venir a preparar, nadie. Oye, siempre pendientes, como lo dices, de las necesidades de los otros y de las otras, y en último término, dedicarnos a nosotras mismas. Por ejemplo, en cuestiones de salud, de educación, ¿cómo podríamos ejemplificar este tiempo que se le dedica en mayor medida a los demás y vamos nosotras posponiendo? ¿En qué áreas lo vamos posponiendo para nosotras? Es que donde lo veas, partiendo de la base que eres la amiga de Pulanita, la comadre de Perenganita, la mamá de Pulanito y la esposa del otro, y la hija de... No eres tú, no eres tú en ninguna parte. Desde ahí yo creo que partimos a que no nos damos nuestro lugar. Yo soy Cecilia, yo me dedico a... Tú te dedicas a... Sí, y es parte de que definitivamente tenemos nosotras que darnos ese espacio y ese tiempo. De veras que es bien difícil romper ese estilo de vida que nos enseñó. Pero sí es muy necesario, sí es muy necesario darte cuenta de qué te gusta, de qué quieres, qué quisieras hacer con tu vida. Hacer un ejercicio así bien breve. Si estuviera yo sola ahorita, ¿qué haría? ¿Qué me dedicaría? ¿Qué tengo ganas de hacer? ¿Qué he pospuesto por... A lo mejor por pagar los estudios de mis hijos, a lo mejor por atender la casa, a lo mejor por apoyar a mi marido, que es muy bueno y es muy sano. Somos un equipo donde todos colaboramos con todos. Sin embargo, cada quien tiene su lugar. No podemos tomar el lugar que no nos corresponde. Sí, soy corresponsable, pero no te brinco y no tomo tu lugar. ¿Sí? Sí te ayudo y sí hacemos muchas cosas, pero mi lugar es este y el tuyo es este. Y con los hijos es igual. ¿Sí? Es como cuando... Pues si a lo mejor me pongo a hacer la tarea con ellos y se las hago, pues no, no es mi lugar, no me corresponde. Les toca hacer la tarea, a mí toca proveerte lo que es necesario. Y así en todas las actividades de la vida y de la casa, tomar tu lugar, no brincarte el de los otros y hacer equipo. No podemos andar por la vida sintiéndonos que podemos hacer... ...todo como Mujer Maravilla, que sí somos maravillosas, pero no somos Mujer Maravilla para resolver lo de todos y quedándonos nosotros al final. Y luego hay esta cuestión de la culpa, Cecilia, ¿no? El sentimiento de culpa cuando no satisfacemos estas necesidades de las otras, de los otros, de los hijos en especial, ¿no? Claro, porque como te decía hace ratito, vimos y nos enseñaron a ser para todos, a vivir para todos, a dar todo para todos. Y qué bonito, pero volvemos a la misma. ¿Y yo dónde quedo? Entonces tengo que trabajar y tengo que decidir si me quedo con la enseñanza de la vida que me enseñaron y que de alguna manera me inculcaron, o si decido tomar mis acciones y mi tiempo y mi responsabilidad de mi vida, de mi espacio y de mis emociones y de todo lo demás. Y es bien importante que si lo decido, lo decida desde mi realización personal, no desde la culpa. Porque si lo decido desde la culpa, ahí me voy a quedar. ¿Qué recomendarías a las mujeres que nos están viendo para que asuman precisamente ese papel de pensamiento? ...pensar en sí mismas, de satisfacer en la medida de las posibilidades los deseos que tengan, los anhelos, los sueños, etc. Fíjate que hay un artículo muy bueno de Jorge Bucai que me encanta, que dice que busquemos un amante. Y un amante no es una pareja con quien yo pueda traicionar a mi marido. Es una actividad... Ya eso también sería decisión de cada quien. Pero bueno, él se refiere, así es decisión de cada quien, pero él se refiere a un amante en algo que me guste hacer. En algo que me guste, que yo tengo muchas ganas de lograr, que tengo muchas ganas de realizar. Aquel sueño que no pude, volvamos a la misma, porque apoyé, porque hice, porque... Buscar esa parte que yo diga tengo muchas ganas de ir tras ese sueño. Si yo tengo ganas, tengo derecho a tenerlo. Y si tengo derecho a tenerlo, puedo tenerlo. Nada más que tengo que primero estar bien segura de hacia dónde voy a caminar. Ok. No, adelante, adelante. Ya sabes, teniendo tu destino, el camino se estaba poniendo fácil. Pero tengo que saber hacia dónde voy. Sin culpa, sin miedo, y sabiéndome merecedora del tiempo para mí misma. Por ejemplo, ¿qué actividades citarías tú como una cuestión en que las mujeres podrían enfocarse para pensar en sí mismas? ¿En qué áreas, qué actividades podrían hacer para empezar a romper este esquema de olvidarme de mí? Tan variable la belleza en la mujer como las actividades también. Hay quien le gusta la lectura, hay quien le gustan las manualidades, hay quien le gusta al tomar el curso, o sea, a quien le gusta, pero que sea algo que te sume, lo que quieras. Cada quien tiene ahí escondida esa habilidad, porque si no la hemos desarrollado es porque está escondida, pero la tenemos. Y ese gusto, ahí lo traemos. Nada más busca algo que te guste, que donde digas tú. y no tomarlo como una cuestión de egoísmo, ¿no? Exactamente, tenemos que romper esa palabra. Ser mejor persona es ser mejor para mi familia, para los que me rodean. Sí, voy a ser mejor yo, sí, claro, pero para compartir más. Entonces, ¿dónde está el egoísmo? Sí, mientras yo sea más feliz, pues hago más feliz al de enfrente. Buscar la felicidad. Claro, y todos somos felices. Muy bien, pues muchísimas gracias Cecilia por platicar con nosotras en este programa. Y bueno, ya estaremos luego invitándote para continuar con otros temas también relacionados con el quehacer de las mujeres, con los sueños, con estos anhelos, ¿no? Encantada. Muchas gracias. Estamos en La Llave de la Igualdad. Continúa viendo La Llave de la Igualdad. Tomar decisiones es lo más importante. Sin embargo, no nos preparamos para esta responsabilidad. Te invitamos este y todos los viernes en punto de las 6.30 de la tarde aquí, en Propósito de Vida, el por qué y para qué vivir. Un programa diseñado para servir a usted. Gente Grande, de lunes a viernes, 10 de la mañana. Por Canal 28, Televisión Inteligente. Pronto en Móvil 1 The Grid, lo mejor de la acción de las 400 millas de la ladrillera. ¿Cómo reúne datos Porsche para ganar carreras? Y conocemos al equipo de IndyCar Dale Coin Racing. Véalo todo y más en Móvil 1 The Grid. Véalo todo y más Véalo todo y más en Móvil 1 The Grid. Véalo todo y más en Móvil 1 Televisión Inteligente. Muchísimas gracias por continuar con nosotras y con nosotros aquí en el programa La Llave y la Igualdad. Les recuerdo que también tenemos programa de radio a través del 1510 AM a través de Radio Nuevo León. También se llama La Llave de la Igualdad. Recuerde, todos los jueves a la una de la tarde las esperamos y los esperamos con diversos temas como los que tratamos aquí en el programa La Llave y la Igualdad pero también en radio. No se le olvide también de agregarnos a la Facebook NL Mujeres. Vamos del otro lado del estudio que nos espera Juani con una entrevista muy, muy interesante. Vamos del otro lado. Muchas gracias, Luis. Pues efectivamente tenemos una entrevista muy especial, muy divertida, pero no por eso profunda como es el tema que abordamos ahora con Angélica Coronado a quien agradezco mucho que esté aquí. Ella es la directora del Museo de los Títeres y bueno, también forma parte de la compañía de teatro Baúl. y bueno, ahorita está colaborando justamente con el Instituto Estatal de las Mujeres en un programa muy importante acercando una obra que ya nos contarás Angélica de qué se trata, cómo se llama y cuál es el objetivo de esta obra que estamos presentando en la comunidad. Bueno, yo soy Ángel Liga Coronado la directora del Museo de la Casa de los Títeres y sí, efectivamente tenemos una obra que se llama Maniobras Femeninas o Manual para Ser Infeliz a una Mujer y estamos participando con el Instituto Estatal de las Mujeres yendo a varios institutos municipales y a diversas instituciones donde nos lleva y bueno, este personaje lo hicimos exclusivamente para esta obra ella es una promotora como del Instituto Estatal de las Mujeres tiene su camisita color naranja como la traen ellas y ella presenta la obra lo primero que aparece y dice es hoy vamos a hablar de las mujeres les vamos a mostrar en esta obra de teatro de títeres cómo hacerlas infelices algo que jamás nadie ha podido hacer si al final de la obra ustedes tienen alguna sugerencia con gusto nosotros la escucharemos bienvenidos hermosísima la promotora y me bueno me emociona porque es un proyecto que nos toca coordinar ahí en el Instituto Estatal de las Mujeres el equipo efectivamente de prevención del área de PAIMEF del programa de PAIMEF que bueno forma parte de de esta estructura del instituto y que su tarea fundamental es la prevención de la violencia hacia las mujeres la acercar temas a la comunidad para sensibilizarla sobre esta problemática angélica y a través de esta obra maniobras femeninas lo han hecho maravillosamente bien gracias bueno maniobras femeninas en este proyecto está compuesta de tres obras que la promotora es el enlace de una a otra obra ella es la que nos pone los vamos a decir los elementos que necesitamos para hacer la obra presentamos una obra de violencia en el noviazo ella piensa en el matrimonio en la casa en los hijos y él piensa en el hotel exclusivamente después presentamos una obra donde aparecen dos trabajadoras dos secretarias donde una de ellas es acosada por un compañero y la otra es una oportunista aprovecha que es guapa para poder subir peldaños y lastima emocionalmente a su compañera de trabajo otra obra es donde la chica que quiere casarse se casa lo logra tiene un hijo pero el marido la abandona y entonces ella se queda con el niño aparece la amiga de toda la infancia y le presume que ella tiene viajes tiene dinero joyas hombres y en cambio ella solo tiene un hijo ella se encuentra desesperada y no sabe qué hacer con su niño aparece la promotora y lo que le dice es no estás sola sea quien seas sígueme nosotras te podemos ayudar y se lleva a la chica con la obra que terminamos bueno no es la penúltima obra es la relación es la violencia de la mujer dentro de su vida del hogar donde el marido le pide todo el control el cambio del programa absolutamente todo que le vaya por la cerveza que vaya por el cigarro y que nunca comparten un tiempo juntos los dos para ver televisión un programa de televisión ella se quiere revelar el marido la golpea y hace lo que los títeres sabemos hacer y los actores no le corta la cabeza y así con la cabeza cortada ella busca el apoyo de su mamá quien es educada muy tradicionalmente tú eres mujer y tus encantos son la dulzura la ternura la paciencia y la obediencia y la golpea y acepta al marido ven te está esperando ella desesperada no quiere volver y al final lo que hace es suicidarse y la última historia es de una adolescente que espera tranquilamente en la parada del camión y llega una persona muy abusivo a acosarla mejor dicho a manosearla y se ríe de ella ella le entrega una cajita donde sale una lengua y empieza a lamberlo es la lengua representa a nosotras que tenemos que decir lo que nos está pasando entonces el señor se destantea y se va y ella termina diciendo que calladitas no nos vemos más bonitas estos diferentes tipos de violencia que abordan a través de maniobras femeninas de una manera magistral realmente un mensaje que conmueve que los grupos a los que se han presentado han quedado muy impactados pero de la forma en como ustedes usan el arte angélica que es lo que queremos que nos que nos comentes como ustedes están utilizando estas manifestaciones artísticas para llevar estos mensajes a las mujeres bueno mira nosotros nos comunicamos a través de los títeres los títeres son muy directos hacen lo que uno no puede hacer este y aparte de divertirte te dejan una enseñanza entonces nosotros el recurso son los títeres los títeres usamos en este momento es para hacer conciencia no tan solo en las mujeres sino también en los hombres de lo que está pasando esta obra fue escrita en 1998 y montada en el año 2000 ha pasado ha viajado a Cuba a Europa hemos trabajado con centros comunitarios ahí hemos llevado unas experiencias terribles donde hay personas que cuando ven a la muchacha con el niño una deversión es que ella está tan desesperada que tira al niño a la basura porque ella no quiere al niño no quería ser madre hubo gente que se paraba a llorar muy bien pues agradecerte mucho Angélica este tiempo que nos compartas esta experiencia que has tenido y bueno a través del Instituto Estatal de las Mujeres estamos llevando estos mensajes a la comunidad a través del programa de prevención muchas gracias Angélica y ya estaremos en otro momento platicando contigo y con la promotora y recuerde no están solas no están solas estamos en la llave de la igualdad continúa viendo la llave de la igualdad tengo 36 años con violencia familiar con él ya no golpes como antes y cosas psicológicas que me están haciendo daño yo también tenía miedo también de enfrentar esos problemas me dijeron que era lo que yo quería y le dije no pues lo que yo quiero es que me liberen de mi pareja me ayudaron muy bien lo retiraron de mi casa nos enseñaron a sabernos valorar yo iba sacando poco a poquito lo que yo tenía verdad y ahorita pues como quien dice ya no tengo nada gracias al apoyo de este instituto yo soy una mujer nueva yo me siento feliz feliz bien feliz y que sigan adelante brindando tan grandioso apoyo lore eres la mejor en tecnología nos va a ir excelente ¿le entramos? sí le entramos cuando se abre una empresa como Ana y Mari Pepe y Toño generan empleo y así ayudan a más personas a vivir mejor dile sí a las empresas dile sí a una vida mejor consejo de la comunicación voz de las empresas ya entendí todos los miércoles 11 de la mañana por Canal 28 Televisión Inteligente estamos en La Llave de la Igualdad qué bonito es lo bonito de verdad la Casa de los Títeres presente en el Instituto Estatal de las Mujeres con esta obras de teatro que por más nos dejan mucha enseñanza y otro tipo de enseñanza sobre todo con esta promotora que me dio muchas ganas de entrevistarla y que próximamente voy a entrevistar esta títere promotora y les recuerdo los teléfonos es el 2020 9773 al 76 y ahora vamos a un video que le llamamos el violentómetro ya se ha preguntado usted en qué nivel de violencia se encuentra en este momento le invito a ver el siguiente video ¿Sabías que la violencia también se mide? Existe un instrumento para medirla su nombre es violentómetro el cual nos indica los niveles de maltrato que se presentan en las relaciones de pareja a través del violentómetro podemos identificar tres niveles de riesgo si en tu relación detectas bromas hirientes chantajes mentiras o engaños apatía o ignorancia celos tendencia a culpabilizar ridiculizar u ofender humillaciones en público intimidaciones y amenazas buscar controlarte cuidado la violencia aumentará si te prohíbe algunas amistades o actividades destruye artículos personales te acaricia de manera agresiva te golpea pellizca o araña te empuja o jalonea te cachetea o patea reacciona no te dejes destruir es urgente actuar si te encierra o aísla amenaza con objetos o armas te amenaza de muerte te obliga a una relación sexual te viola la violencia extrema se traduce en muerte no permitas que suceda solicita ayuda profesional de urgencia no importa en qué nivel de violencia te identifiques ninguna violencia es normal deténla infórmate y denuncia llámanos en el instituto estatal de las mujeres trabajamos para ti buenísimo el programa hoy hombre estuvo a punto de reventarse esto bueno muy interesante el programa que tuvimos el día de hoy como cada emisión de la llave de la igualdad sí claro el cierre de lujo con esta presentación con esta entrevista muy breve pero que sí nos da una muestra de lo que está haciendo el instituto estatal de las mujeres con estas manifestaciones artísticas para llevar el tema de la no violencia a la comunidad directamente esperándolos Luis para que nos acompañen el próximo sábado en punto de la una de la tarde en su programa la llave de la igualdad agradeciendo también a Aurora Palma Boutique el vestuario de una servidora los esperamos el sábado les esperamos el sábado así es que el sábado a la una y recuerda que seas quien seas sígueme hasta entonces la llave de la igualdad hasta entonces gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, soy Laura y quiero darte a conocer un dato importante de Metro Rey. Si cuando vas viajando generas basura, no la tiras al suelo. Metro Rey cuenta con depósitos en todas sus estaciones donde puedes colocar tu basura. Aprendamos a cuidar el medio ambiente. Sigue al pendiente de nuestras redes sociales. En Metro Rey, hacer lo correcto nos mueve. Metro Rey, hacer lo correcto nos mueve. Crónicas, todos los jueves, 2 de la tarde. Por Canal 28, Televisión Inteligente. Canal 28, Televisión Inteligente. Son la pesadilla de todo padre. ¡No muerdas! ¡Vas a lamentarlo! Niños fuera de control. Dame el cuchillo. ¡Te quiero matar! Que dominan el hogar. Soy el jefe. No lo hagas. Estas familias ya no pueden soportarlo. ¿Cómo iba a saber que en dos años tendría tres hijos? Necesitan ayuda desesperadamente. ¡Ya cállense todos! Solo les queda una opción. Es hora de llamar a Niñera S.O.S. Cuartel de las Niñeras. Hola. Niñera S.O.S. Reunimos un equipo de las mejores niñeras de todo el mundo. Cada semana desde el Cuartel de las Niñeras verán un video de una familia en crisis. Así no. Y decidirán qué niñera es la más adecuada para ayudarnos. Tendrán una semana para que las familias pasen del infierno. A la paz familiar. ¡Quiero mi vida de vuelta! ¿Podrán salvar a estas familias? ¡Odio a papá y a mamá! Es un altibajo de emociones. A menos que cambien, la situación se deteriorará. Si opinan que pueden hacerlo mejor, continúen. Padres de los Estados Unidos, la ayuda está en camino. ¡Llegó la niñera! Esta noche, en la casa de los McCafferty, reina el caos. Seis niños de menos de cinco años tienen a mamá y a papá a las corridas, las veinticuatro horas. Todos quieren atención. Ven aquí, quiero mostrarte algo. La oficial de policía mamá. ¿Quién pintó el monitor de papá? Y el detective papá están desconcertados. ¿Quién falta? La madre les grita a los niños como si fueran delincuentes. ¡Baja los pies! ¡John, déjala! El almuerzo es un problema, al igual que la hora de acostarse. ¿Podrá la niñera Estela volver a enderezar a esta familia? Es realmente abrumador. Veremos al policía bueno y al malo, hoy, en Niñera S.O.S. Una familia.